¿Qué es el Instituto de Nanosciencia de la Universidad de Zaragoza? Como trabajo en el Instituto de Nanosciencia de la Universidad de Zaragoza, entonces un poco hablé sobre nanomateriales. Digamos, la idea era ver cuán buenos son y cuán malos pueden llegar a ser también. Entonces, bien, buenos son buenísimos, porque están aquí, están en muchísimos materiales, ya en productos comerciales. Entonces, no podemos evitarlo ya, digamos, porque además pueden dar muchísimos beneficios, sobre todo en el campo de la biomedicina o de la producción de energía, la producción de alimentos, van a darnos muchísimos beneficios. El problema es que, debido al tamaño tan pequeño que tienen, pueden llegar a ser tóxicos para las células humanas, para los humanos en general. Entonces, hay que ver muy bien cómo se liberan de los productos en los que están, o durante la producción misma de los nanomateriales, si hay algún escape, durante el transporte, durante la incorporación a los productos, yo qué sé, raquetas de tenis, pelotas de gol, dentríficos, protectores solares, todos ellos tienen nanomateriales. Y entonces, durante el uso, claro, que se liberan. Por ejemplo, una de las aplicaciones estrella es la cura del cáncer. A ver, no es que lo vayamos a curar mañana, hay que mirar la cosa con perspectiva. Pero permite, por ejemplo, la liberación de las drogas que se usan para quimioterapia, no en todo el cuerpo, sino solo en las células tumorales. Y las mata específicamente ellas y no mata ninguna otra célula del cuerpo. Es la idea. Se está trabajando, se está desarrollando, aún falta mucho para llegar, pero promete, los resultados que se han obtenido hasta ahora prometen mucho. Por ejemplo, las raquetas de tenis tan livianas, bonitas y resistentes, tienen nanotubos de carbono, que son sumamente peligrosos si se salen de la raqueta, digamos. Pero bueno, eso hay que tener cuidado. Hace falta mucha legislación al respecto de cómo se liberan y de cómo se usan y de qué se produce realmente. Y bueno, en los protectores solares la mayoría tienen nanopartículas de dióxido de titanio, que está muy bien, se ha comprobado que son muy eficaces para protegernos de la radiación ultravioleta. Pero claro, luego nos ponemos el protector solar, nos metemos en un lago y eso queda en la superficie del lago, alterando todo el ecosistema del lago en sí. Es la idea. Son fantásticos los nanomateriales, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que legislar para que se usen de manera correcta. Gracias. 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 Gracias.